Mi auto a la deriva Sin una despedida Me voy de la ciudad Tratando de escapar Tú te despertarás En cartaleras Pero es muy tarde Ya tu tiempo no vuelve más Es por ti Es por mí Porque hoy Te devuelvo en tus cadenas Me voy Cambiaré Perderas Sibilegios que tuviste de más Yo me voy sola Olvidando las horas Y la noche perdona mi castigo Si no es mi testigo Yo me voy sola Donde no haya persona Que controle mis sombras Sobreviviré Sobreviviré Mis ojos empañados Las calles han mojado Las luces brillan rojo Rojo Reflejo de mis ojos Y la vida se obstina Con horas asesinas Hoy hacen de las suyas Y mi tiempo se va Es por ti Es por mí Es por mí Es por mí Que hoy Te devuelvo en tus cadenas Me voy Te enviaré Te enviaré Perderas Sibilegios que tuviste de más Yo me voy sola Yo me voy sola Olvidando las horas Y la noche perdona mi castigo Si fue mi testigo Yo me voy sola Donde no haya persona Donde no haya persona Que controle mis sombras Solo iré Sobreviviré Yo me voy sola Me voy sola Olvidando las horas Olvidando las horas Y la noche perdona mi castigo Si fue mi testigo Yo me voy sola Me voy sola Donde no haya persona Que controle mis sombras Solo iré Sobreviviré Yo me voy sola Olvidando las horas Olvidando las horas Y la noche perdona Solo iré Solo iré Sobreviviré Yo me voy sola Me voy sola Olvidando las horas Y la noche perdona Solo iré Sobreviviré Yo me voy sola Olvidando las horas Y la noche perdona Y la noche perdona Solo iré Sobreviviré Sobreviviré Yo me voy sola Ahora Sobreviviré Enverten額 Sobreviviré La noche perdona